Se unió CDH de Chihuahua a la Jornada Nacional contra la Trata de Personas. Lamentó CIDH muertes por incendio en prisión de Paraguay. Felicita a la Organización Mundial de la Salud a Uruguay por el triunfo de su política anti-tabaco. Esto es DH Web Noticias, comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Este viernes 7 y sábado 8 de julio se realizó la Jornada Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención de la Trata de Personas con el objetivo de difundir información y brindar herramientas para promover el autocuidado, la denuncia y prevención de este delito. En Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia realizaron el viernes 7 de julio la proyección del cortometraje Libertad sin engaños ni promesas falsas, el cual forma parte de la campaña contra la trata de personas de la CNDH. Asimismo, el sábado 9 de julio a las 11 de la mañana se realizó una caravana que partió del estacionamiento del Estadio de la UAC Campus 2 en la que participaron 22 automóviles y terminó en el Estadio Manuel Almanza, lo anterior con la intención de mostrar mensajes alusivos al tema y concientizar sobre este delito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 31-2016 dirigida al Gobierno del Estado de Tamaulipas por la violación al derecho a la libertad y autonomía reproductiva, así como al derecho a una vida libre de violencia en contra de una mujer de 14 años en el Hospital General de Altamira, Dr. Rodolfo Torrecantú, de la Secretaría de Salud de la entidad, lugar donde la afectada firmó una carta de consentimiento informado para métodos anticonceptivos, indicando que elegía el método del condón, sin embargo, se le colocó un método distinto. En su recomendación, la CNDH solicitó al Gobierno del Estado tomar medidas para reparar el daño ocasionado a esta agraviada, que incluya el pago de una indemnización y se le brinde atención médica y psicológica, así como se diseñe e imparta en el mencionado Hospital General un curso y un taller de capacitación y formación en materia de derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente en libertad de autonomía reproductiva en relación con el consentimiento informado en servicios de anticoncepción. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la muerte de cinco reos y del jefe de seguridad de la Penitenciaría Nacional de Takumbú en Asunción, Paraguay, e hizo un llamado al Estado para que se adopten medidas urgentes para evitar la repetición de hechos de este tipo. Según información pública, el 10 de julio de 2016 se produjo un incendio en la penitenciaría y perdieron la vida cinco personas privadas de la libertad y diez reclusos más resultaron heridos. Por lo anterior, la CIDH urgió al Estado a garantizar que la investigación sea conducida con debida diligencia. Por otra parte, observó que, de acuerdo con información del Ministerio de Justicia de Paraguay, a pesar de que la penitenciaría cuenta con una capacidad para 1.687 personas, su población es de 3.328. La Defensoría del Pueblo de Panamá y el Observatorio de la Niñez y Adolescencia sostendrán una reunión de trabajo en la cual se analizarán las iniciativas de ley sobre salud sexual y reproductiva y las guías de educación de la sexualidad para docentes de educación primaria. Es importante hacer mención que para esta jornada de trabajo se propuso invitar a gremios de médicos, psicólogos y psiquiatras para conocer su posición sobre el tema para así poder ampliar el conocimiento sobre esta materia y generar una posición oficial al respecto. La Organización Panamericana Mundial de la Salud felicitó al gobierno de Uruguay por ganar el caso internacional en que la tabacalera Philip Morris impugnó las regulaciones para el control del tabaco implementadas por Uruguay. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial confirmó que las medidas aplicadas para reducir el consumo de tabaco no violan los derechos comerciales de la empresa. Carisa Etine, directora de la organización, afirmó que la decisión no solo reconoce los esfuerzos de Uruguay por proteger a su población contra el consumo y la exposición al humo del tabaco, sino que además sienta un precedente y un llamado a todos los países a implementar estas medidas sin miedo a violar ningún tratado. Concluimos de esta forma con la información, pero la esperamos en la siguiente emisión de DH Web Noticias. Se despide usted, Marcela Zamudio. Hasta la próxima. ¡Gracias!